Muy buenas a todos y todas. Si estáis escuchando ahora mismo este vídeo es porque tenéis alguna incertidumbre al respecto de si será o no estafa Automony Banker. Seguidamente vamos a desvelar este software automático con varias preguntas extraídas en dicho programa. Estas preguntas continúan resultados verificados por nuestro grupo de investigación de estafas en Oceana. Bien, primeramente vamos a desvelar testimonios que van saliendo aquí en este vídeo de bienvenida que nos presenta Automony Banker. Como segundo desvelaremos ciertas opiniones que son expuestas en su portal donde verifican unos beneficios bastante escandalosos. Y como tercero explicaremos unos resultados bastante curiosos que nos muestra su creador en un vídeo de bienvenida donde asegura obtener ganancias en ciertas fechas y nos muestra pues como es el software por dentro. Bueno, primeramente observáis aquí el portal y en este vídeo nos van saliendo testimonios. Vamos a ver un poquillo para que os deis cuenta. Vale, sale uno, dos, montones de testimonios contándonos un poco cómo va a ser el software y los beneficios que quedan. Bien, como os podéis dar cuenta, aquí observaréis, pues en dos semanas 14.000 dólares, etc, etc, etc. Entonces, lo que queremos es, hemos parado el vídeo en una secuencia donde a nosotros nos interesa para que os deis cuenta a quien vamos a desvelar. Vamos a desvelar a este hombre, ¿vale? Este, este hombre dice haber ganado en una semana 2.000 dólares con este software. Pero, ¿qué es lo que pasa si a este individuo que nosotros hemos localizado es un actor? Vosotros pensaréis, vale, Automony Moiker está mostrando testimonios de gente que real está diciendo que se está ganando dinero porque no va a ser verdad. Pero, claro, estas son las opciones binarias hasta aquí para desvelar este tipo de fraudes y os vamos a enseñar de dónde proviene este actor. ¿De dónde proviene? Pues bien, proviene de aquí. Esta página se llama Fever, ¿vale? Y aquí podéis encontrar muchísimas cosas. Aquí la gente demanda un montón de trabajos que ha realizado y una de ellas, pues este personaje, pues con 5 dólares, pues te hace un comentario en tu blog o en tu vídeo. ¿Vale? Tú le pasas lo que quieres que diga y él te lo hace. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Podéis echarle un vistazo y os daréis cuenta que es exactamente el mismo tío que este. ¿Vale? Es el mismo individuo y realmente, pues aquí lo único que te hace Automony Moiker es, pues contratar a actores en ciertas páginas. Véase esta, que esta es muy barata y nada, te opina, hace un testimonio falso y usuarios con necesidad de querer ganar dinero rápido, os caes. ¿Vale? Vamos con la segunda pregunta y son las opiniones que muestra Automony Moiker en su portal. ¿Vale? Entonces accedemos directamente a su portal. Por ejemplo, aquí en el área de miembros podéis poner, por ejemplo, sois estafa. Arroba.com. ¿Vale? Con tal de que pongáis algo arroba tal vais a acceder directamente. ¿Vale? Accedemos al área de miembros. Vídeo, no voy a parar. ¿Vale? Y aquí os encontraréis, pues, varias cosas bastante interesantes. Por ejemplo, 142 spots. Bien. ¿Os lo podéis creer? No os lo podéis creer. Yo os digo... Vale. Aquí lo único que yo os aconsejo. Nunca, pero nunca, contestéis al support de aquí. Nunca. ¿Por qué? Porque son personas que vosotros intentéis hablar con ellos. Os van a intentar captar vuestra atención. Vais a intentar hablar con ellos. Os van a intentar capturar hasta que invertéis el dinero. ¿Vale? Entonces, olvidaros de esos mensajes que van saliendo aquí o gente que te dice, necesitas ayuda. Olvidaros. ¿Vale? Entonces, vamos con los testimonios para que os deis cuenta de la estafa absoluta que presenta Automoneymaker. ¿Vale? Los tenéis aquí. ¿Vale? Cuatro clientes de Automoneymaker. En los cuales, pues, aseguran haber obtenido unos beneficios bastante escandalosos. En los programas, por ejemplo, William Cannon asegura decir que ha aprobado varios sistemas automáticos. Y este es de los pocos que le ha proporcionado unos buenos beneficios. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con William Cannon? Pues, por ejemplo, ¿vale? Este testimonio es totalmente falso. ¿Por qué? Lo que hace Automoneymaker es recortar esta imagen, plasmarla, inventarse la opinión y ya está. No hay más. Es un fraude absoluto. ¿Por qué? Porque esta imagen proviene de aquí. Proviene de este portal. ¿Vale? Entonces, aquí os podéis dar cuenta verdaderamente de la estafa que es Automoneymaker. Entonces, aquí, por ejemplo, recortan esta cara, la plasman en su sistema, se inventan la opinión y usuarios caen. ¿Vale? Usuarios caen en este tipo de estafas, pues, por necesidad. Es una pena, pero sí. Entonces, ya va la segunda, ¿vale? Va la segunda cuestión que os queremos mostrar. Y vamos a mostrar una tercera que es bastante interesante. Porque te das cuenta hasta dónde llegan estos estafadores y hasta dónde la gente cae o no se da cuenta. ¿Vale? Y es una cuestión bastante, bastante... Es... Digamos que es muy improbable que la gente se dé cuenta. Pero nuestro equipo de investigación investiga muy a fondo estos sistemas y es increíble. O sea, vais a alucinar ahora hasta dónde llega el fallo del humano. ¿Vale? Lo hemos dejado aquí. ¿Vale? Una parte del vídeo, más o menos, está por aquí. Os vais a dar cuenta que aquí presentan, ¿vale? Su software por dentro. Es decir, te intentan mostrar, pues, que han ganado 248, que han perdido solo 7, que han hecho, pues, inversiones muy pequeñitas. Pero, bueno, que han ganado dinero. ¿Vale? Con un 92%. 92% de ganancias. Prácticamente no han perdido casi nada. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se han efectuado esas operaciones el 1 de abril del 2016? ¿Vale? Nosotros quedaros. 1 de abril del 2016. Se han efectuado esas operaciones con este software. 1 de abril del 2016. Estas dos opciones binarias ha investigado y este software se ha registrado, ¿vale? Aquí lo tenéis. Esto es un juicio, ¿vale? El propio dominio, ¿vale? De directamente a tomoneymaker.com. Si vamos directamente a qué día se registró. Se registró el 15 de agosto del 2016. ¿Cómo se puede registrar dicho dominio y dicho software el 15 de agosto del 2016 y haber obtenido ganancias en abril? Si no está ni registrado todavía. Es decir, este tipo de fraude que nos muestra automónimo y que simplemente ellos modifican esto. ¿Vale? Lo modifican internamente y pues se han equivocado en la fecha y nos han dado cuenta pues que esto se... Que dicho software se registró en agosto y aquí pues se han introducido abril. Sé que es muy complicado que veáis este tipo de cosas para que os deis cuenta de esa estafa. Aquí no voy a invertir dinero. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿vale? Y estas dos opciones binarias no va a parar de desvelar este tipo de software automáticos. Y solo os aconsejo una cosilla que es que prestéis atención a lo que viene a continuación. Donde introduciremos algunos links de otro tipo de estafas para que os deis cuenta más o menos de cómo van los tiros, de hacia dónde está todo este tipo de software automáticos. Y os proporcionaremos uno de los... un camino correcto para este mercado de opciones binarias. Si habéis sido estafados no tiréis la toalla. O sea, no digáis no se puede ganar dinero, está tocando estafadores. Hay mucho fraude en internet. No solo en este campo, pero nosotros tenemos especialidades en este campo. Y os aconsejamos que tenéis por un camino correcto que estafas opciones binarias os puede proporcionar. ¿Vale? Entonces solo os pido nada. Son un par de minutillos que prestéis atención a lo que viene a continuación. Y si estáis interesados en alguna duda o algún problema que hayáis tenido, no hubiese en contactar con nuestro soporte. Que os lo solucionarán encantados. Un saludo. Si alguien desea haber dicho resultados y opiniones de numerosos usuarios acerca de esta respectiva estafa, solo tenéis que prestar atención a la descripción del vídeo. La encontraréis aquí debajo, con enlaces de nuestro blog donde os ayudarán a corroborar esta información y muchas más pruebas desveladas en el artículo. Os aconsejamos que echéis un vistazo a nuestra revisión. Esperemos que os haya servido de muchísima utilidad. Y ojalá, si habéis estado en la incertidumbre de si ingresar dinero o no, y esto os ha ayudado a no hacerlo, simplemente realizar una opinión porque muchísimos usuarios están con usted y puede que vuestra opinión sea de gran utilidad. Finalmente, si deseáis estar al margen de las próximas estafas publicadas, suscribís al canal. Un saludo. ¡Gracias!